Bambam dejó en escenarios granmenses el regusto por su obra. Tras un largo tiempo sin presentarse acá, el tren de la música cubana vino a cerrar el verano con tres conciertos desarrollados en las ciudades de Bayamo y Manzanillo, sitios en los que promocionó el fonograma Legado, su más reciente creación. El CD incluye clásicos y nuevos temas del grupo, destacando aquellos que marcaron diferentes etapas de la orquesta y fueran Hicks Parade en Cuba y otras naciones. Con una notable influencia del estilo de Juan Formel, esta agrupación se halla conformada por cinco generaciones de músicos que al decir de su actual director son ya una familia. Eso permite, afirmó, mantenerse en la preferencia del público. Y creo que ese primero es parte de toda la disciplina, es el éxito de Bambam, que todos nos querramos y que podamos apoyar y mantener a Bambam. Y en este caso, bueno, Legado ha sido un disco que ha llegado a donde nos imaginábamos que pudiera llegar, después que lo grabamos sabíamos que iba a ser un éxito, no solamente dos o tres canciones, sino casi la mayoría, más del 50% del disco, tanto en Europa como en los Estados Unidos, bueno, y en Cuba principalmente. Los integrantes de Bambam compartieron en Granma con los máximos dirigentes políticos, gubernamentales y del sector cultural. Ellos se interesaron por detalles de su estancia en la provincia y su actual trabajo creativo, en tanto comenzaron a valorar de conjunto la posibilidad de contar con la presencia del grupo en la edición venidera de la fiesta de la cubanía. Autoridades del Partido Comunista de Cuba, el Poder Popular e instituciones culturales granmenses, entre las que se hallaban la empresa comercializadora de la música y los espectáculos Sindogaray, Artex y la Dirección de Cultura en el territorio, entregaron en nombre de artistas y pueblo granmenses reconocimientos a la orquesta por su medio siglo de entrega al arte y a la cultura cubana. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.